Bueno, niños, a ver, ¿podrían decirme por qué se conoce a la Antigua Grecia como la cuna de la civilización occidental? ¡Uy! ¡No lo sé! Juntos van a encontrar el enigma semanal. Con astucia van a armar un equipo muy genial. ¡El recreo sonará! Juntos. Una nave van a armar. Juntos. ¡Es una nave volarán! ¡A la carga, mis valientes! Con nuestro equipo vamos a buscar los misterios de bailar. ¡Zamba y sus poderes patrióticos! ¡Superpoderes patrióticos! ¡Niña, imposible! ¡Guau! ¡Pantarra voladora! ¡Niña cauteloso con su llanto inundará! ¡Juntos valentos no atendan a nadar! ¡Aunca y el poder de Freela! ¡Aquí es! ¿Para qué los quiero? ¡Si tengo alas para volar! ¡El niño que los abre de pasión! ¡La visita voladora! ¡Juntos van! ¡Aunca y el poder de Freela! ¡Aunca y el poder de Freela! ¡Aunca y el poder de Freela! ¡Seamos libres y lo demás no importa nada! ¡Todos en equipo vamos a buscar aventuras sin igual! Equipo asombroso, alguien se ha robado el rayo de Zeus. ¿El rayo de quién? Los antiguos griegos eran politeístas, que vivían en el polo. No, politeístas quiere decir que creían en varios dioses, catorce para ser exactos. Se creía que eran seres sobrenaturales y poderosos, que podían controlar las fuerzas de la naturaleza, el tiempo y el destino de los hombres. Zeus, el rey y padre de los dioses y los hombres, es dueño de un rayo. Es un arma muy poderosa y no puede caer en las manos equivocadas. Además, si Zeus se entera de que se lo robaron, se va a poner furioso. Tienen que devolvérselo antes de que descargue su ira en contra de los humanos. Este pequeñín no necesita presentación. Me llamo José, pero me dicen Zamba. ¡Súperpoderes patrióticos! ¡Puede volar! ¡Puede viajar en el tiempo! ¡Puede comer infinitas chipás! ¿Es una tormenta eléctrica? ¿Es un volcán en erupción? ¡No! ¡Es Zamba y sus poderes patrióticos! ¡La diversión es nuestra misión! Su misión consiste en encontrar a Sócrates, el primer gran filósofo griego. Pero cuidado con los enemigos en el camino. Pueden pasar cosas muy extrañas en las antiguas ciudades griegas. ¡Estoy listo! ¡Adelante, equipo asombroso! ¡Yujú! Nivel de dificultad, alto. Iniciando misión en tres, dos, 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 dos... ¡Se colgó otra vez! Perdón, como les decía. Iniciando misión en tres, dos, uno, cero. ¡La hora de la aventura ha llegado! ¡No, no, no! ¡Es para el otro lado! ¿Y acá qué dice? ¡Tocalo! ¡Saltá, saltá! ¡Yujú! Sócrates era ateniense. Estás en el lugar indicado, Zamba. Atenas era una de las principales ciudades-estado de la civilización griega. Cada ciudad tenía un gobierno independiente y a veces hasta luchaban entre sí. ¡Dale, Zamba, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Segue por ahí! ¡Qué miedo! ¡No quiero ver! ¡Cuidado, Zamba! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dale, Zamba! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Cuidado! ¡Ahí voy yo! ¡Por el poder de Prilacano! ¡Bien! ¡Por qué los quiero! ¡Si tengo ganas para volar! ¡Viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Más rápido! ¡Yupi! Los griegos vivían de la agricultura, la pesca y el comercio. También eran soldados, profesores, científicos y artistas. Dejaron un apasionante legado de ideas. Por ejemplo, fueron los creadores de la democracia. ¡Estoy listo! ¡Cuidado con los persas! ¡Eran sus enemigos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, que te puedes lastimar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yujú! ¡Asombroso! ¡Oh! ¿Y aún a qué hago? ¡Saltá! ¡Ay, no, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Un monstruo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Eran actores! De hecho, los antiguos griegos crearon el teatro, que era una ceremonia religiosa muy popular. Hacían comedias y también tragedias, con lecciones sobre el bien y el mal. ¡Sí, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yí, jí, jí, jí! ¡Equipo asombroso! ¡Han llegado! ¡Tienen 45 segundos para conseguir una pista sobre la ubicación del rayo! ¡Sócrates, ayúdenos, por favor! ¡Sócrates, maestro, orador y filósofo griego! ¿Sabe dónde está el rayo de Zeus? ¡Unos malos se lo robaron! ¿Cómo sabes que son malos? ¿Acaso tú sabes lo que es el mal? Mmm, me parece que sí, pero... Solo hay un bien, el conocimiento. Y solo hay un mal, la ignorancia. ¡Oh, mejor que no le enseñe esa frase a la señorita Silvia! ¿Esa señorita Silvia es una de mis aprendices? Mmm, creo que no. Pero, ¿sabe o no sabe dónde está el rayo de Zeus? ¡Se nos va a acabar el tiempo! Solo sé que no sé nada. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aunque, si uno quiere buscar algo, puede buscarlo en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. En el cielo no está, porque si allí estuviera, Zeus ya lo tendría consigo. En la tierra no está, porque ya lo buscaste. Por lo tanto, debería estar debajo de la tierra, donde moran los que ya han dejado este mundo. En un lugar al que los hombres llaman el inframundo. Mundo, mundo, mundo. Misión completa. Este es el niño cauteloso. Niño cauteloso, eres miembro del equipo asombroso, ¿verdad? Sí, y unidos somos invencibles. ¡Oh, no! ¡No lo hagas, niño cauteloso! ¡Respira hondo! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Emergencia, emergencia, emergencia! Este es el equipo asombroso. En el aire, en la tierra y hasta bajo el agua, son igual de valientes. ¿Quieres ser parte del equipo asombroso? Agudiza tu memoria. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡A cuatro! ¡Ve, dos! ¡Ve, uno! ¡Es esta! ¡Estoy segura! ¡Ve, tres! ¡Fue la obra! ¡Ve, dos! ¡Ve, dos! ¡Ve, uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta, ésta! ¡A cuatro, cuatro! ¡Bien! ¡Ve, uno, uno! ¡Esta no! ¡Muy bien, chicos! La memoria también es un superpoder. ¡Bien! ¡Equipo asombroso! Ya hablaron con Sócrates y ahora deben ir por el rayo. Sumérjanse en el reino misterioso bajo la Tierra. Pero deberán tener cuidado con los espectros. ¿Eso quiénes son? ¡Fantasmas! ¿Nivel de dificultad? ¡Muy alto! Iniciando misión en tres, dos, uno, cero. ¡A la carga! Los griegos creían que al morir las personas se iban a un lugar llamado Inframundo. ¡Yo puedo con él! Este es el barquero Caronte. Se creía que a cambio de una moneda llevaba las almas por las aguas del ave. ¡Estoy miedo mío! ¡Cuidado, cuidado, que te puedes lastimar! ¡Cuidado con los murciélagos! ¡Ahí vienen más! ¡Sos las batallas voladoras! ¡Qué velocidad! ¡Ah, qué es eso! ¡No quiero ver! ¿Y ellos? Son Aquiles y Odiseo, los grandes héroes de las historias que fascinaban a los griegos. Se creía que vivían en el Inframundo después de haber librado grandes batallas, como por ejemplo, la notable Guerra de Troya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yujú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! ¿Y ahora qué viene? ¡El preso de Seu! ¡Yujú! ¡Sí! ¡No le tenemos miedo, Espectro! ¡No soy un Espectro, niño! ¡Me llamo Hades! ¡Soy un dios todopoderoso! ¡Y tú eres un intruso en mi reino! ¡Y usted le robó el rello a Seu! Bueno, es que mi hermano nunca me lo presta. ¡Cuidado, Samba! ¡Es invisible! ¡Y si es tan poderoso! ¿Por qué se esconde? ¿Nos tiene miedo? ¡Por supuesto que no! ¡Tres, dos, uno! ¡Epectro, curadores! ¡Ahí voy yo! ¡Súper ecuación voladora! ¡Viva! ¡Lo he terminado! ¡Yujú! ¡Nosotros tampoco! ¡Súper poder es patriótico! ¡El cruce de los Andes! ¡Me rindo, me rindo! ¡Que lo ganamos! ¡Yujú! ¡Misión completa! ¿Quieres ser parte del equipo asombroso? ¡Entrena tu atención! ¡Este es el personaje que deben encontrar! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Ay, dónde está! ¡No lo veo! ¡Más arriba! ¡Ay, dónde está! ¡Más cerca, más cerca! ¡Para ahí! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Más atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no lo veo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acierra! ¡Más abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Muy bien, chicos! ¡La atención también es un superpoder! ¡Sí! ¡Minya! ¿Podrías mostrarnos algo asombroso? ¡Ay, sí! Soy parte del equipo asombroso y soy muy valiente. ¡Pah! ¿Qué puede hacer de asombroso esa niñita? ¡Oh! ¡Súper patada voladora! ¡Oh! 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 ¡Fuerte como Juana Azurduy! ¡Ah! ¡Invisible como un camaleón! ¡Ahora verá! ¡Muah! ¡Ah! ¡Y tan valiente como el mismísimo San Martín! ¡Ah! 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 Este es el equipo asombroso! ¡Valientes por dentro y por fuera! ¡Ah! ¿Quieres ser parte del equipo asombroso? ¡Aumenta tu conocimiento! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Empecemos! ¿Quién es Zeus? A. Un gladiador. B. El rey del Olimpo. O C. Un filósofo. ¡El A! ¡El A! ¡El A! ¡No! ¡El A! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡El conocimiento también es un superpoder! ¡Sí! Nivel 3. El Monte Olimpo. Equipo asombroso. Lo han hecho muy bien. Ahora deberán devolver el rayo a Zeus, atravesando el Monte Olimpo, hogar de los dioses griegos. Nivel de dificultad super archi alto. Iniciando misión en 3, 2, 1, 0. Unidos, somos invencibles. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dale, niño cauteloso! ¡Apurate! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre más rápido! ¡Parada! ¡Yo voy despacio y con cuidado! ¡Oh, mi aburro! El Monte Olimpo era donde vivían todos los dioses. Estaba en la montaña más alta de Grecia. ¡Ay! ¡Me puedo resbalar! ¡Niño cauteloso, salta! Cada 4 años, los griegos celebraban los Juegos Olímpicos, que eran muy distintos a los de ahora. Duraban 5 días y eran una celebración religiosa. Solo hombres que hablaran en griego podían participar. Y no había equipos ni premios para los seguros puestos. ¡Tranquilo cauteloso! ¡Ahí voy yo! ¡Bien! ¡Para que los quiero! ¡Ya nos van a colaborar! ¡Je, je! ¡Wup! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Zeus? Se creía que los dioses, como las personas, tenían defectos, virtudes y pasiones. Zeus reinaba a los cielos. Podía manejar a las lluvias y tormentas. ¡Oh, oh! ¡Rápido! ¡Me parece enojado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esto! ¡Ayuda! ¡Cuidado, Samba! ¡Debe ser poseidor! ¡Ay, no! ¡Eres que reinaba en los marcos! Los dioses podían ser muy celosos y vengativos. ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Chavo! ¡Dónde está mi rayo! ¿Quién ha osado quitármelo? ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Mire allá! ¡Algo asombroso! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No puedes engañarme! ¿Quién me ha quitado mi rayo? ¡Oh! Eh, no se enoje. Ahí está, al lado del trono. ¡Je, je, je! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ah, asombroso! ¡Wee! ¡Nivel completo! Ahora deberíamos... Bueno, niños. A ver, ¿podrían decirme por qué se conoce a la antigua Grecia como la cuna de la civilización occidental? ¡Yo lo sé! Porque fueron una cultura muy rica, sabia e interesante. Crearon la democracia, el teatro, los Juegos Olímpicos. ¡Oh! Y fueron importantes artistas, soldados, científicos y filósofos, como Sócrates, por ejemplo. Sí, él decía que en el mundo solo existe un mal, la ignorancia, y solo un bien, el conocimiento. Yo me acuerdo que los griegos creían en varios dioses que vivían en el monte Olimpo. Zeus era el rey del cielo y la tierra. Poseidón mandaba en los mares y aves en el inframundo, con los fantasmas. Veo que estuvieron prestando atención. ¡Excelente! Muy bien, diez felicitados, niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!